Cuba, 1967, año del Vietnam heroico. La más profunda solidaridad con el pueblo que enfrenta al imperialismo había desatado un gran movimiento de masas, liderado por el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, que presidía la heroína del Moncada, Melba Hernández. Se reconocía en las fechas históricas, se hizo más énfasis en la obra de Martí, de los Anamitas. Hubo un momento dado en que hubo una catástrofe tremenda y se mandó ropas y cosas. Además de eso, ya Fidel hizo convenio con la RDA, que era la que lo representaba, la República Democrática de Vietnam, y se mandó azúcar. Bueno, eso se conoce más por el puerto de Jaifón, en medio de la guerra. Café. Uno de los hechos internacionales más significativos del comité fue su participación en el Tribunal Internacional Bertrand Russell. Bertrand Russell proclamó la necesidad de hacer una conferencia mundial de solidaridad con Vietnam. La primera se celebró en Estocolmo. A esa de Estocolmo fueron personalidades de casi todo el mundo. Todas esas personas eran testigos. Yo vi esto, tenían que haber ido y haber demostrado lo que vieron. Fui testigo y hablé de todas las cosas que vi en Vietnam. Alejo Carpentier, que tuvo un papel formidable, porque da la casualidad que él va a Vietnam invitado por Tohú, que era el poeta más importante de Vietnam. Y coincide con uno de los grandes bombardeos a Hanover. Y después del bombardeo, él va con la delegación vietnamita a una escuela y entonces él narra como los lápices de los niños estaban regados por allí y los niños que habían sido heridos y otros como los refugiaron. Fue una cosa de Carpentier magnífica. Marta Rojas estuvo ocho veces en Vietnam durante la guerra, aunque por razones de seguridad no acompañó a Fidel en su visita a esa nación en 1973. Casi ninguna de las personas que estaban tan vinculadas físicamente que se veían y que frecuentaban Vietnam fueron a el sur. A Vietnam sí, pero no al sur. Y al cruce del paralelo solamente fue Santiago Álvarez e Iván Nápoles con una sola cámara. La defensa de la solidaridad con Vietnam vive en Marta Rojas, escritora y periodista cubana, testigo excepcional de las páginas de lucha y victoria en la hermana tierra de los anamitas. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.